Seré, contemplaré tu retrato en la pared erillada, me miraré en tu mirada, siempre transparente y clara. General y compañero, tu conducta será guía, rumbeando al mejor presente al que tu pueblo está vivo. Bajo el sol de la bandera, solo artigas te hace sombra, pilares de nuestra patria, juntos la historia nos nombra. Muy caro precio pagaste por luchar junto a la gente, por tener siempre presente lo que respetar juraste. General Seré, amigo, gracias por iluminarnos, por el camino a invitarnos, el pueblo, tu pueblo sigue contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!